Hola Chivis, ¿cómo están? Este video está lleno de UGCs que les van a encantar, así es que tienen que ver el video completo. Chivis, vamos a la experiencia de Afro Unicorn Shop porque les tengo que mostrar las novedades que vamos a tener en esta experiencia. Miren, aquí están los nuevos UGCs que van a llegar y vamos a tener esta linda casaca rosada que va a costar 75 corazones. Está muy bonita, es rosada con unos adornos en color amarillito claro. También tenemos a un stock de estos audífonos de unicornio que dan 4 por 75 corazones. Y esta casaca que trae un cuernito de unicornio súper lindo chicos, que también va a costar 75 corazones. Tienen stock aún de los aretes y pronto también tendremos este cabello por 80 corazones, ¿ok? Y miren, una de las que más me ha gustado es esta mascotita. Vamos a poder tener nuestra propia mascota unicornio. Miren, me la voy a poner para que la vean y voy a quitarme mis mascotas, ¿ok? Para que se aprecie mejor. Ahí estoy quitándolas y listo. Miren chicos, qué cosita tan bonita. Vamos a poder tener nuestro propio unicornio. Este también va a costar 75 corazones. Así es que tenemos que juntar mucho porque por lo menos yo lo quiero todo. Quiero esas dos casacas y quiero mi mascota. Ahora chivis, vamos a otra de mis experiencias favoritas porque les traigo información importante, ¿ok? Estamos ahora en Kittens AFK for UGC. Hoy se van a lanzar dos UGCs en esta experiencia. Tristemente, chicos, serán los dos últimos UGCs semanales que vamos a poder conseguir en esta experiencia porque la creadora nos tenía acostumbrados a comprar cosas muy bonitas todos los fines de semana. Y pues estos son los dos últimos UGCs que vamos a poder conseguir de manera semanal, ¿ok? La buena noticia, chicos, es que aún vamos a poder conseguir algo más aquí. Y es que la creadora ha dicho que el día 29 de septiembre va a lanzar 5 UGCs que aún no sabemos cuáles serán. Pero no es que sean en sí nuevos, sino es que son UGCs que ya han lanzado antes, pero en otros colores, ¿ok? Así es que no dejen de seguir farmeando. Y ahora, chicos, voy a mostrarles lo que va a salir hoy, domingo 15 de septiembre. Y es este set de gatitos. Va a salir en dos partes, o sea, son dos UGCs. El primero es este gorrito que está lindísimo, el gorrito de gatito. Me gusta mucho el detalle de los colores, los bigotitos, los ganchitos, los lacitos. Incluso tiene una fresita muy cute, ¿ok? Y la segunda parte, el segundo UGC sería la cola del gato. La cola de gato, miren, está también muy bonito. Trae ese moñito incluido y es un tamaño grandecito, o sea que se ve muy bien, chicos. Este set va a costar aproximadamente 1.100.000 corazones, ¿ok? Porque son dos separados, así es que cada uno estará costando más de 500.000 seguro. Y por eso te digo que tengas asegurado 1.100.000 corazones para que puedas tener el set completo. Los UGCs se van a lanzar a las 7 p.m. Est, 6 de la tarde, si estás en Perú. Yo voy a estar en vivo para intentar conseguirlos juntos, ¿ok? Así es que les deseo suerte. Espero puedan conseguir este hermoso set de gatito. Yo lo necesito sí o sí en mi inventario porque está súper, súper bonito. Chivis de Perú, recuerden que si necesitan comprar Robux baratos, pueden contactar a la tienda Kittens Robux Store por Instagram. Medio de pago solo Yape y BCP. También quiero recordarles que el día de mañana, lunes 16 de septiembre, se va a lanzar un UGC aquí en la experiencia de Walmart. Vamos a abrir el botón de la bolsita y luego aquí donde dice Newest, ¿ok? Miren, en 21 horas dice que se va a desbloquear esta cartera que se va a comprar con monedas, ¿ok, chicos? Con las monedas que van recolectando. Recuerden, es mañana, lunes 16 de septiembre a las 10 a.m. es 9 de la mañana si estás en Perú. Y las monedas se recolectan jugando los juegos del Glide and Seek. También te digo que aún hay stock de uno de los tres cabellos que se lanzó la semana pasada. Aquí lo tenemos, miren, es este rubio con rosado. Para conseguirlo, tienes que abrir esta casilla que dice Discovery Past Progress. El cabello se encuentra en el Tier 10, chicos, ¿ok? Para llegar hasta el Tier 10 tienen que ir desbloqueando todos estos y se hace llenando esta barrita, ¿ok? Tiene que estar completa de color azul con XP. Los XP se consiguen jugando los minijuegos del Glide and Seek. Puedes venir con un amigo y jugar en esta modalidad, en Easy, Hard, Medium o también si estás solo, jugar la carrera en el solo modo, ¿ok? Y ya está, solo tienes que terminar toda la carrera y al final te darán unos XP que van a ayudarte a completar esa barrita. Ahora, chivis, vamos a la experiencia de Flowers AFK for UGC porque sé que muchos de ustedes están farmeando aquí para conseguir los UGCs que se van a lanzar hoy, domingo 15 de septiembre. En la tiendita aún no han puesto los UGCs, seguro lo harán en el transcurso del día. Y ahora les voy a decir cuánto va a ser el costo de cada una de las cabritas y cuál es el stock también, ¿ok, chivis? Vamos a empezar entonces por la más económica. La primera cabrita sería esta, la de color azul o cyan, que costaría 155 mil flowers. Luego tenemos la cabrita negra con rojo que cuesta 250 mil flowers, ¿ok? Y por último tendríamos la cabrita de color rosado por 300 mil flowers, chicos. Los precios se han elevado un poco, pero la verdad es que conseguir aquí puntos es muy sencillo, ya que la creadora ya ha regalado algunos códigos que te dan una buena cantidad de flowers y pues hace que facilite mucho la recolección. La hora de lanzamiento sería a las 8 p.m. est, 7 de la noche si estás en Perú, ¿ok? Recuerda, sería la misma hora en la que lanzaron el gatito mochila la semana pasada. Si es que estuviste ahí, ya sabes cómo fue entonces el evento. Igual yo te sugiero que estés desde antes por si acaso, es mejor estar prevenidos. Eso sería todo, chivis, les deseo buena suerte, espero puedan conseguir todos los UGCs del día de hoy. Yo voy a estar en vivo, así es que algunos de ellos los vamos a poder conseguir juntos, ¿ok? No olvides regalarme un like, déjame en los comentarios cuál es el UGC que más te ha gustado. Los quiero a todos, chivis, bye bye. Chau, chau, chau.